¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show Oigan, hoy les tengo una cápsula, ¿cómo le podemos llamar? Muy particular. Estoy muy, muy contento y quiero compartirles lo que nos está sucediendo en este 2023. Empezamos ya este año y este mes de enero con muy buenas noticias y quiero compartírselas. Así es que quédense conmigo porque voy a comentarles todo lo que nos está empezando a suceder y todo lo que viene en este año. Pero antes de iniciar con esta cápsula, ¿qué les parece? Que vayamos a ver lo que nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show. Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural. Con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien amigos, como les comentaba desde el principio, cuéntenos ustedes cómo les está yendo en este año. La verdad es que yo estoy muy, muy contento. Vamos empezando este 2023 con muy buenas noticias. Tenemos ya una nueva campeona mexicana aquí en Amstaff de Resville. Es la quinta, el quinto hijo de Maximus que se convierte en campeón, ahora campeona mexicana. Están ustedes viendo estas imágenes allá en Pachuca, en Pachuca, el circuito de Pachuca. Saludos a todos nuestros compañeros que estuvieron por allá. Y bueno, pues se llevaron a la guerta nuestros buenos amigos Román Ramírez y su hijo Isaac Ramírez. Ya saben ustedes que les hemos comentado por acá y los hemos presentado, que son nuestros entrenadores y nuestros presentadores. Les dicen handlers, les dicen manejadores. A mí me gusta decirles más manejadores. Ellos son quienes presentan a nuestros perros. Y bueno, se llevaron a la guerta a este show allá en Pachuca, como les decía. Y bueno, pues tuvimos la fortuna ya de poder terminar su campeonato joven. La guerta tiene 17 meses. Y antes de los 18 meses es que tenemos permitido que se conviertan en campeones jóvenes. Antes de los 18 meses. A la guerta le faltaba un punto nada más para lograr su campeonato joven. Así es que bueno, desde el primer día que entró a show, a pistas, ese día ganó su punto y se convirtió en campeona joven mexicana. Y le faltaban tres puntos para el campeonato adulto. La verdad es que yo, bueno, pues no sabía, no sabía si lo iba a lograr en este mismo show. Y bueno, ganó sus tres puntos que le hacían falta para su campeonato adulto. Así es que en un mismo show terminó ya sus dos campeonatos. El campeonato joven y el campeonato adulto. Bueno, pues ya tenemos ahora una nueva campeona mexicana aquí en Amstaff de Respet. La verdad es que yo estoy muy, muy contento porque era importante terminar primero que nada el joven. Ella tiene otros dos títulos como hembra joven. Y ahora ya este título joven mexicano. Y era muy importante terminarlo antes de, bueno, pues su cruce. Ya ven que ya les había comentado que estamos a unos días ya de hacer su cruce. Y era importante terminar su campeonato joven. Pues porque viene el cruce, viene su gestación y hay que tenerla aquí tranquila. Y se nos iba a pasar. Así es que era importante que lo lograra en este show. Así fue. Y por si fuera poco, logró también ya el campeonato mexicano. A sus 17 meses es un triunfo muy importante para la Gerta y para nosotros. Sobre todo para nosotros, para mí. Porque la Gerta es nuestra cría. Es de nuestras primeras selecciones que ya se quedaron en casa. Sigue por ahí Troya, que próximamente empezaremos a presentarla un poquito ya más adelante. Porque ahorita andamos un poquito apretados. Porque tenemos otros proyectos. Ya les había yo comentado ahí en la cápsula anterior. Esto voy a compartírselos más o menos a mitad de este año. Espero yo que no pasemos de este tiempo para poderles compartir las sorpresas que tenemos aquí en Amstaff de Resvex. Estoy muy contento. La verdad es que muy bendecido. Aprecio mucho el apoyo de todos ustedes. El que vean las cápsulas, por favor, coméntenos. Déjenos su like, por favor, en este video. Es importantísimo que nos apoyen con eso. Dejando su like con eso es bastante y es suficiente para que estos videos los siga viendo más y más gente. Muchísimas gracias a todos los que han confiado en nuestro trabajo de crianza. Tenemos estos tres cruces que ya les había yo comentado. El de lagartita, el de yellow y el de maki con Pluto. Ustedes están viendo aquí estas imágenes. Seguimos trabajando para que estén a punto todos ellos para lograr estos proyectos que tenemos preparados. Decía yo, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que han hablado para reservar sus cachorros. Gracias. Ya próximamente estaremos dándoselos por ahí a conocer. También tenemos pendientes por ahí con algunas de las personas que nos han seguido y que nos han hablado. Los cachorros blue. Ya en unos meses más, primeramente Dios, aquí tendremos nuevamente cachorros blue para la gente que le encanta ese color. Y bueno, pues ya están próximos también. Así es que sigan pendientes. Muchísimas gracias. Y les comentaba, aquí están nuestros amigos. Agradezco, la verdad es que agradezco mucho a Isaac y a Román todo su apoyo. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a continuar. Son un equipo, somos un equipo que están al pendiente siempre de nuestros perros. Están viniendo a entrenar constantemente, preparándolos, acondicionándolos para que estén listos para la hora que les toca entrar a pista. Aquí estamos preparando ya a los demás perros. Están ustedes viniendo a Yellow. Están también viendo aquí. Y a Maki, que ya casi está también a punto de entrar ya en su celo para su proyecto. Y bueno, pues nuestra campeona, nuestra nueva campeona mexicana, la Guerta, aquí con Isaac trabajando como siempre. Siempre dispuestas a la Guerta. La verdad es que me tiene muy contento, muy emocionado la Guerta por esta disposición que tiene el trabajo para pistas. Estoy muy ilusionado por ver este proyecto, por ver los resultados con estos cachorros, con este cruce que vamos a hacer con Pluto. Aquí están ustedes viéndolo también, trabajando siempre a Pluto. Y bueno, pues ya estamos casi listos, ya casi listos para poder conocer y ver a estos cachorros. Gracias nuevamente a nuestros amigos, a Román, a Isaac por estar siempre pendiente de ellos y estar apoyándonos aquí con la toma de fotografías, con los entrenamientos y siempre listos para poderlos tener en punto para lo que se ofrezca con ellos aquí en los shows. Y bueno, pues ya próximamente, como les comento, estaremos viendo estos cachorros. Así es que amigos, déjenos sus comentarios, por favor, cuéntenos cómo les está yendo este 2023 para que empecemos a compartir aquí con todos ustedes. Les dejo aquí nuestras redes sociales para que vayan a ver nuestras fotografías allá en Instagram, para que nos sigan en TikTok. Ya estamos también por ahí subiendo algunos videos en TikTok y bueno, en Facebook también. Así es que no se alejen de nosotros, escríbanos aquí en la caja de comentarios qué es lo que más les gusta de esta raza. Quiero saber cuántos seguidores tenemos amantes del American Staffordshire Terrier. Yo los voy a dejar y nos vemos en una siguiente cápsula para que sigamos compartiendo con todos ustedes. Les decía, estoy muy, muy contento por estos logros de la guerta. Una campeona más a Amstaff de Rezbel, la quinta campeona ya hija de Maximus y bueno, pues eso nos tiene muy emocionados. Yo soy Raúl Rezbel, reza, esto es Top Show y ustedes amigos ya lo saben, si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pro Natural Barf y Amstaff de Rezbel presentaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!